Y ahí plebes, que onda, como están? Bienvenidos a todos ustedes aquí a su canal de su compa el Chepe Y en esta ocasión les traemos los 3 mejores proveedores que yo he visto en Shopee Y un plus que nos contactó hace un tiempo muy pequeño Pero que vimos que la hora que nos llegó, nos llegó super excelente, de buena calidad Acompáñenos! Y aquí les estoy mostrando esta gorra que compramos en la última ocasión de Kyler & Sons de Garfield Entonces vamos a empezar, les voy a mostrar del último que es el plus hasta el primer proveedor que yo conozco Pues bueno, entonces aquí vamos como primer proveedor que es el plus, que es el proveedor número 4 que vi Que nos mandó una sola gorra, pero que vimos que la gorra estaba bien chida, de super buena calidad Y en esta ocasión es el proveedor Shibian Liang Shibian Liang Si? Aquí lo buscamos para que vean como en la plataforma lo pueden buscar Entonces buscamos Shibian Liang Y nos aparece aquí, seleccionamos Y este proveedor pues como cuando yo busqué Tiene, no tiene muchas, muchas, muchas gorras, muchas, muchas gorras diferentes Muchos estilos diferentes, pero pues llegan bien chidas Entonces es un proveedor confiable, manda muy bonitas gorras Llegan excelentes, son de buena calidad Trae todos los detalles que estamos buscando en las gorras Como son, pues los detalles interiores de las líneas de impresión El botón grabado, los bordados están chidos Trae la etiqueta, entonces está todo excelente Entonces, aquí vamos a ver su tienda Shibian Liang, tiene 600 productos Tiene más de 1.9 mil seguidores Tiene una calificación de 4.4 Que es que pues generalmente responde rápido Y que las gorras pues en general todos los productos están bien hechos Entonces aquí nos vamos a ver un poquito lo que él tiene de gorras Tiene estas gorras por ejemplo de Los Ángeles Con el corazón en, con el corazón tipo la pelota de béisbol Que ya lo hemos visto en otras gorras que hemos comprado en otros proveedores Está la de Sox, está esta de Los Ángeles en negro con blanco La de Nueva York con bordado lateral Y está esta que es la de los azulejos de Toronto Negro con blanco Productos principales, por ejemplo aquí viene que Lo que más ha vendido es esta herramienta para sacar El SIM de los celulares La segunda mejor opción que él tiene El segundo mejor producto vendido de él es Esta gorra de Los Sox De la clásica La gorra clásica Después viene esta también gorra de Los Sox Pero con bordado lateral y con este corazón tipo pelota Y aquí están sus seis mejores productos O seis productos más vendidos Yo generalmente lo que hago es como ya conozco los productos generalmente de los proveedores Y pues siempre me voy sobre los que Lo último que están sacando Lo que hago yo es Pues me vengo aquí a su A donde están todas Donde están las categorías Y están aquí unos tipos de órdenes Y generalmente me voy a lo último Y en último me aparece Los últimos artículos que él ha subido En todos los proveedores hago lo mismo Los últimos artículos que se han subido A su plataforma O en este caso a su A su catálogo de venta Por ejemplo él Las últimas Las últimas gorras que ha subido Es esta gorra De los bajeros de Dallas De la NFL Que es una gorra cerrada En blanco con azul Esta gorra de Los Ángeles En amarillo Con su bordado lateral Que tiene su Undervisor de color rojo Y tiene esta gorra de Los Bravos de Atlanta En negro con bordado lateral La gorra hype que hubo De México La gorra alternativa Del mundial Son las últimas cuatro gorras Que él ha subido Y pues generalmente Así es como yo busco las gorras Pero este es el plus Que les trago De estos tres Más un mejores proveedores De Shopee Vamos con el siguiente Que yo creo que es el tercero Dentro de todos estos Y es Mau 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 que te guste, y pues en este aquí tenemos solamente, vamos a hacer un breve de que es lo que tiene es un proveedor que tiene 1001 productos, tiene 6.9 mil seguidores, y tiene una calificación de 4.7 que quiere decir que responde rápido no ha tenido casi ningún problema, y la calidad está súper excelente 4.7 de 5 estrellas es un proveedor excelente, entonces como vemos aquí vemos así en general en su catálogo, en su tienda, vemos que tiene aquí un top de los que son recomendados en esta ocasión te recomienda esta gorra de Los Ángeles en blanco con azul, esta gorra del Miami Heat, que es como beige con café esta gorra de Los Ángeles en gris, totalmente en gris, esta aquí una gorra de diseñador aquí está una gorra del Miami Heat, pero en color como verde menta si, verde menta, y esta gorra tan famosa de Los Ángeles con la palmera, que ha pegado mucho, y que incluso hay de todos los colores ahorita en varios de los proveedores, ¿no? aquí hay más ofertas sus productos principales, lo que más ha vendido él es, en primer lugar, está la gorra de México del Mundial, la gorra alternativa que tuvo mucho hype, es su primer producto más vendido, en el top 2 está esta gorra en gris de Los Ángeles, que no la hemos comprado, vamos a ver si en una ocasión la compramos en su top 3 está esta gorra de Los Socks, con su corazón con su corazón estilo bola de béisbol, bola sport de béisbol y con su logo lateral en su top 4, esta gorra de Yankees con el bordón lateral de la cabeza de la estatua de la libertad, y así los diferentes mejores productos que él tiene en su top, ¿no? generalmente, como les digo, yo me voy hasta abajo, y aquí donde está esta parte de las categorías, me voy a su último, que es lo que lo último que ha subido él, y pues lo último que ha subido él es esta gorra de Los Ángeles en blanco con azul, con el bordón lateral de Bulls Series esta gorra de diseñador, que creo que es Burberry, está esta gorra de Chicago ¿sí? que es una gorra no muy común, que dicen que la palabra Chicago, blanco con negro, y a un lado tiene otro bordado esta otra gorra de Chicago, donde parece ser que en la visera por arriba tiene también no sé si serigrafiado el logo de Chicago Bulls, está esta otra gorra de Chicago Bulls, que es una gorra como en la visera de flores, y tiene un logo frontal verde con rosa, que combina con esa parte de las flores esta es esta gorra de Los Ángeles esta gorra de Nueva York, creo que tiene muy buenas, muy buenas gorras esta no la había visto, esta gorra de Los Ángeles en rojo con azul, muy padre esta gorra de Los Ángeles tampoco la había visto bien, se me había pasado en general tiene muchos diseños muy muy padres, se los recomiendo mucho este es el top 3 de Shopee Maui Bawi .mx hacia allá top 2 de mis 3 proveedores de mis 3 mejores proveedores Shopee es Shentao Shentao.mx Shentao.mx ahí lo bato Shentao.mx entonces vamos a seleccionar su tienda en este caso su tienda tiene 1100 productos tiene 5.9000 seguidores clasificación de 4.4 quiere decir que pues están bien en general están bien las gorras en general están menos productos yo lo pongo en segundo lugar puesto que he comprado muchas cosas con él hemos comprado muchas gorras con él han llegado siempre siempre bien con Maui también pero este también me gusta mucho y aquí vemos la recomendación y aquí está aquí también podemos ver su top 5 su top 6 de los productos más vendidos por él que es esta gorra de socks en azul marino con beige con su bordado lateral la gorra de Yankees con bordado de la estatua de libertad y la gorra de Detroit son su top 3 muy buenas pero si quieres ver las gorras o las últimas que ha subido él generalmente no concuerdan lo que ha subido él con lo que está ahí en el top vamos a ver que es el último que ha subido nos vamos para atrás el mismo caso de los otros proveedores le voy a último y las últimas gorras que le ha subido bueno es esta gorra de socks de blanco con negro esta gorra de Detroit floral esta gorra de Brau de Atlanta en verde con beige esta gorra de los atléticos de en blanco con verde y esta esta gorra que ya compramos que es la gorra de San Diego en verde menta un verde pastel con rosa que la verdad me gustó mucho a mí y son todas las gorras que él tiene ustedes ya pueden ir a buscar todas las gorras que ustedes deseen y para mí ahora sí vamos al top uno de los proveedores de Shopee y mi top uno para mí cada quien tiene su punto de vista cada quien esto es subjetivo pero para mí el top uno de los proveedores se llama Nunushiao Nunushiao.mx y aquí está este es el proveedor para mí el number one y por como vemos tiene solamente 200 productos yo creo que en el caso de Nunushiao tiene poco producto porque él los va los va variando va subiendo va bajando va subiendo los va bajando pero para mí es el que desde que empezamos a comprarle gorras siempre me han dado gorras excelentes buena calidad todo perrón a pesar de que tiene menos productos creo que para mí es el que tiene mejor calidad no sé si es el mismo proveedor en general de todos pero siempre y nunca me he dejado mal con las gorras como llegan muy buen bordado muy buena calidad muy buenos detalles y para mí de momento Nunushiao es el número uno siempre voy primero a ver lo que él trae y a ver qué es lo que nos trae de nuevo para ver si nos gusta tiene fíjense para este este proveedor tiene 29.2 mil seguidores tiene 200 productos pero tiene una calificación de 4.6 de calificación teniendo 11.3 mil calificaciones y la verdad es muy muy buen proveedor mi respeto tiene una variedad muy chida de gorras y generalmente las gorras que están top o las primeras gorras que salen diferentes son las que trae él pero pues cada quien ya depende de lo que quieran si nos vamos un poquito para abajo entonces en su top 3 está la gorra azul claro con bordado rosa y la palmera en su top 2 fíjense él en su top 2 tiene la venta de pines de todos los equipos de grandes ligas así que si les gustan estos pines arranquense con un en su top 3 está esta gorra de nueva york en blanco con negro con su logo lateral con su bordado lateral esta gorra de nueva york en su top 4 rojo toda roja con una rosa bordada en su logo frontal y ahí están todo el top 4 que él tiene de los mejores productos para ofrecer nos vamos aquí y vemos lo último que ha traído que él ha subido a su página o a su catálogo es esta gorra de socks que se me hace que ya pasó un rato pero todavía se le sigue vendiendo la gorra de nueva york con su logo lateral de la de la estatua de nueva york que también lo vimos enchentado acaba de subir todos estos estilos de gorras de chicago vamos a verlo así muy rápidamente para que si les gustan se vayan se vayan a a ver si las encuentran todavía está esta gorra de chicago con visera floral y el bordado del logo frontal que combina con este con esta visera esta gorra tipo trocker con malla que tiene enfrente chicago bulls y el bordado lateral de la nba imagino que por el otro lado tiene el bordado de new era esta gorra chicago bulls con un bordado lateral de los 6 campeonatos que ellos tienen esta gorra de chicago que ya la vimos ahorita en blanco con negro solamente con chicago y un bordado lateral esta gorra tipo trocker chicago bulls con sus 6 campeonatos ahí bordados esta gorra que también la vimos que tiene en la visera parece que tiene no se si serigrafiado también parte del logo de los chicago bulls esta gorra en negro con rojo muy padre con el logo en rojo de los chicago bulls y pues también tenemos en este mismo en este mismo top si también como últimas como lo vimos todas estas gorras de diferentes equipos con los bordados junto con el logo bordado florales que le agrega también un plus y que en vez de atrás tener el baterman tiene los logos de cada uno de los equipos por ejemplo aquí San Francisco Boston los Phillies de Filadelfia los Atléticos y aquí está por ejemplo esta otra gorra diferente de los Phillies que tiene otro tipo de bordado floral con este logo de la campana de los Phillies está muy padre y en general así están todos estos proveedores entonces plebes pues muchas gracias a todos los que nos están siguiendo en este su canal de su compa el chepe gracias 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 muy agradecido con todos ustedes a todos los que no les pedimos toda la comunidad del chepe que se suscriban para hacer cada vez más traerles gorras hacemos que les traemos diferentes cosas pero nos enfocamos en gorras a todos en general denle like comenten compartan activen la campanita y este fue mi top 3 más 1 de los proveedores de choppy para gorras entonces esto es todo por esta ocasión les mando un gran saludo caluroso a su compa el chepe y esto es todo vámonos a su compa el ¡Suscríbete al canal!